Señores y señoras, aquí Luisito Diarrea, más conocido como Luisito Diarrea un día más. Estamos en parte de la casa, pieza mía, pieza de Luca. Vamos a ir a comer unos ricos taqueles. No conocemos los taqueles, no conocemos los tacos. Un taco que uno come en Santiago, pero siempre es rico comer los tacos de donde son, en el origen. El Airbnb viene con mascarillas. Saboco papi, saboco. Viste que hay una caja con mascarilla. Esta es la última. Oye, te anduve limpiando acá la cagadita que dejó usted ayer, maestro. ¿Y se fue el cacho? No, no podía hablar. Bueno, ese es el estado que de menor lugar ya era un día lunes. Bueno, yo parezco el guan de la mosca sexta. ¿Tienes tu ya? No. No. Listo. Pero vamos con la tuya. Pero guan, yo después me voy a luceo. ¡Mucha madre, guan! Todo es así acá. Estoy actuando para la guan. Hola chicos y chicas, de nuevo llegó acá Luisito Diarrea. Y no me van a creer, estamos acá en un restaurante y no me van a creer. Oye, cuéntanos el reflujo que te he dicho. Oye, cuéntanos el reflujo que te he dicho. ¿Por qué no nos habláis de tu reflujo en tu camino? Porque están todos comiendo platos grandes con una ensalada. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que yo ya me cansé un poquito del picante, del chile, del ajo y me pidieron una ensaladita. ¿Qué es lo que dice usted maestra? Una... La ayuda. La ayuda negra. La ayuda de mole y quesillo. De mole negro y quesillo, tiene 32 ingredientes. Alexi, ¿tú qué pediste? Yo pedí otra ayuda también, pero la mía tiene cecina. Que es esta carne que está aquí. Muchísimas gracias. Ah, pero es una... es una cecina. ¿Qué es eso? Pero está crudo. Aquí vos la cagaste. Es el que pidió mal. Oh, qué terrible pedir mal, guan. No, no está mal. No sabemos qué está bien. No, si está bien. No sé si pueden ver o escucharme, pero este es el local. Te lo voy a mostrar. ¿Cómo se llama este lugar? Este lugar se llama Un Comedia. Eso se levanta y ahí está el escenario. Sí, y esto es lo que está sonando acá. Gente, lo que está sonando acá es un clásico de la música. ¿Mexicana? Es un tipo genial. Ha hecho de todo. Ya mira, les voy a contar un poco. El tipo es muy famoso. Tenía una banda con... Es una bomba el tipo. Es como lo mejor. ¿Cachai? Ya, ¿entendemos? Ya. Es como que... Es como que... Es como que... Es como que te dijera que... La soya. No, la soya, claro. Me tengo que ir. Ya. Ah, está prendido. Ah, y acá está prendida la cosa. Venga amigo, ¿qué hago una mala cara? Yo, Cour November, aquí está, comitivo Cháguense, cambiando. O Como questi達 por debajo. Ay, el Metriso Chegue. Año y Chetugories. Hola mi gente, como están? Acá nuevamente Luisito de Arrea. Quería mostrarles, prendí la Osmo para mostrarles el nivel de postre con el que estamos conviviendo. Acá hay un postre de marcha de salón. Este es un creme brulee con caramelo en cimitar. Y este, no me acuerdo el nombre, pero... El estilo que dijiste. Bueno, hoy día vamos a estar presentándonos en un local que no recuerdo el nombre. También de Open Mic, antes de nuestro show. Casa Club de Comedia. El otro día nos fue súper bien. Pero ahora nos va a ir mucho mejor porque hay que echarle el tono y la onda. Le mando un beso. Yo estoy de camisa porque estoy haciendo el gasitúa. Esto es tan elegante que ponen hueás para dejar la ropa. Y llegó nuestra representante. No, nuestra guía emocional y turística. Hola. Aquí estoy otra vez. Veo que viniste con tu perrita. ¿Cómo se llama? Lupe. ¿Lupita? Hola Lupita, saluda, saluda. Saluda a los fans. Saluda a la Lupita. ¿Qué? Tú sabes que hay una canción chilena que se llama ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. No es chilena. Es mexicana. Es mexicana, saluda. Claro. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. Igual y no es mexicana tampoco. Es chilena. ¿O colombiana? ¿Qué le pasa a Lupita? Mi banda el mexicano. Ah, mexicana. Claro. En Chile todos piensan que es chilena. O quizás yo no más. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué quiere esa niña? ¿Bailar? Porque ella no baila. Y dice su papá. Sí. ¿Qué le dice su papá? Porque el papá no la deja bailar. ¿Usted no baile? ¿Qué tal? Bueno, bueno. Oh, justo cuando aprendí la Osmo. No hay caso. No hay caso. Como este perrito ahí. Dijo que era policía de investigación y todo. Pero estaba acá. Era muy raro. Y yo, ah, sí. Hice como que pan de cada día. Una vez vi un show con un amigo que sea Daniel Sosa. En otro estado. Y llegó un señor y nos dijo. Ah, yo tengo un campo de tiro. De hecho traje unas pistolas. Y nos dio pistolas para posar con ellas. En las fotos. Voy a jugar todo el día con la camarita. Es que me gusta, güey. Yo te juego, pero es porque... Se siente, ¿no? Sí, sí, sí. Dejamos una conversación y como que había que seguir. Aquí. Es algo con pistolas. Vení grabarte así como para mostrar la guay cuando los viejos empiezan así. ¿Con los viejos? Sí, güey. Aquí estamos comprando mascarilla en la calle al frente de Popular Socialista. Tengo una ejecutiva. Oh, de verdad. Ay, qué nervio. Tengo una ejecutiva. Les voy a hacer un casting. Pero... Va a ser privado. Uno por uno. ¿Voy a decirme qué me estoy diciendo? Ah, sí. Lo admite. Lo admite. Lo admite. Si chiste, digo... No, sé. No, sé. No sé cómo entraron todos chistes de este país. No, no sé. Algo. Sí. Vamos a decir, no sé cómo entraron todos chistes de este país. ¿Está mejor comeriente de este país? Un trato, un leche maravillosa Bien, bien, tu distributo ¿Aquí es el niño de la señora? Ahí con ustedes, el Tata ¿De dónde viene? ¿De dónde vive? ¿De la agrícola oriental? ¿De la agrícola oriental? ¿De la agrícola oriental? ¿Qué es eso de justificar tu trabajo como unos tequilitas? Hola, soy Luisito Diarrea Eh, Luisito Diarrea Aguanta, Luisito Diarrea Vamos a estar regalando unos tequilitas para trabajar Me encantó, como le dije, yo me enamoré Yo estaba enamorado Fue muy fuerte, fue muy fuerte Fue un momento así de tensión No hay sociedad de la c****** Yo no voy a hablar de los tequilitas Yo hablo de la madre tierra Eh, pachamama De la madre tierra Oye No, 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 no Lucas, tienes que dormir Mañana se trata Bye Chao, Pau Vete a descansar La primera baja Ya, ya Oh, llegó un nuevo personaje ¿Puedes querer un nuevo personaje? Es atractivo, es atractivo Para ti, sí Escucha, escucha No sé, estoy escuchando Estoy escuchando, estoy escuchando hace mucho tiempo Estoy cuestoneando ahora Unos tequilitas para trabajar Unos tequilitas para trabajar Unos tequilitas para trabajar Unos tequilitas para trabajar Fue manejando Oh, pero yo puedo ¿Sabes qué? Yo puedo Yo sí puedo ¿Qué puedes? Yo puedo Soy Luisito Diarrea No, no, no Soy Luisito Diarrea Y volvió Luisito Diarrea Y estamos acá Ya, o sea Fuimos a Open Big no fue mal Y todo este contenido es para Patreon Patrion 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 creo que hiciste ¿Cuántos ellos 700 pesos? ¿Quién no? ¿Cuántos 700? Verdaderamente Sí, yo sí me los tomo Yo me los tomo para agarrar Ah... A ver, cuéntanos más No, no, ese Luisito Diarrea No, Luisito Diarrea Cuéntanos más Están sacándole el plazo ¿Estás observado? A ver Se me cuida Sí Cuida Cuida No, no, si yo estoy siendo bueno Pero cuídate Cuida No, no, no Te hay que cuidar Y ya me sé cuidar Es que Yo a mis 23 años Yo a mis 23 años Yo a mis 23 años Yo no sé Sí, yo creo que Titane Te quiero mucho Yo te entiendo No, 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 no No, no, no Pablo, ¿quién va a jugar ese en todos lados? Creo que es Ahí estamos Ahí estamos No llegó nadie No llegó ni un auto Y saca el celular Oye Saca el celular No hay ningún Uber No hay nada Mentiroso No, mira, mira Mira, mira Mira, mira Titanes, titanes, titanes vienen Porque ahí vienen titanes En México No, volvió, volvió el titán Volvió el titán Volvió el titán Ojo, volvió el titán Ojo, volvió el titán Ah, se está esquiando acá Ah, el titán culiador 1800 Lo odio, lo odio Lo odio, lo odio Lo quiero matar Claro Lo quiero matar Como no se me ocurrió Que prepararon los pacos Que me hicieron plata Y no lo grabé Eso es lo que... No estacionaron No estacionaron Pagamos 300 pesos Que son... No lo grabé Y yo siempre, en tu blog siempre quedo como un pesado Siendo que soy... Ay, si hubiera empezado este viaje Si Pero tú eres pesado de verdad No, yo soy de los más simpáticos de la comedia Yo quiero pegar Es la envidia de este guón El tipo no tiene ningún talento Por favor, no sabés quién es No sabés quién es El tipo no tiene ningún talento Vámonos No sabés quién es